Bienvenidos a su programa Voz Es, Personas con Discapacidad. Soy Carla Vázquez y me da gusto que nos acompañen en esta nueva emisión. Hoy vamos a hablar acerca de la discapacidad en el mundo digital. Así que quédense con nosotros porque vamos a iniciar Voz Es. Como les comentaba, vamos a hablar acerca de la discapacidad en el mundo digital. ¿Quién no ha visto videos acerca de que nos enseñan a cómo maquillarnos, cómo aprender a cocinar? Pero ¿qué tal alguien que nos hable acerca de la discapacidad? Bueno, pues para eso tengo aquí de invitado a Javo Alonso. Te doy la bienvenida, Javo. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Pues pláticanos, ¿cómo surgió la idea de hacer videos en YouTube acerca de este tema? Pues el internet es un medio masivo de fácil acceso. Y de alguna u otra forma yo tenía la idea en la cabeza. Como que llevo años pensando en este proyecto. O sea, hace tres años conocí a un amigo que me empezó como a proponer que diera conferencias y que empezáramos a hacer videos y demás. Pero creo fielmente en que las cosas tienen que pasar en el momento indicado. Entonces no era el momento indicado. Yo a lo mejor no tenía nada que ofrecer en ese momento. Y no sucedía. Entonces después de un rato y de mucho trabajar, porque hay mucho trabajo detrás. Mucha gente cree que hacer videos en YouTube es como muy fácil. Sí, claro. Con la cámara de alguna tontería y ya. Pero no, es todo un proceso de trabajo. O sea, si hay una chamba detrás, yo creo que el trabajo más fuerte es emocional. Porque tienes que estar consciente de que a partir de ese momento hay gente que te va a criticar, hay gente que te va a destrozar y hay gente que no le gusta lo que haces. Y hay gente que le va a gustar. Entonces esa dualidad es la que tienes que tú primero controlar para poder decidir hacer un proyecto en YouTube. Y eso fue lo que pasó conmigo. Por eso empecé como a trabajarlo en la cabeza y en el corazón. Porque para mí las cosas tienen que estar... Es lo principal, ¿no? El corazón. Para mí las cosas tienen que estar hechas con corazón. Tienen que tener alma y espíritu. Porque si no, se vuelven cosas superficiales. No tiene caso. Sí. ¿Y quiénes te motivaron a hacer los videos? Amigos, yo creo que la vida en general. O sea, yo soy fiel creyente de que cuando la vida te dice, esto tiene que pasar, tienes que hacerle caso. O sea, mucha gente cree que hacer internet es hacer dinero. Porque esa es una creencia nueva. Porque todo el mundo quiere ser youtuber, porque todo el mundo quiere hacer videos en internet. Porque saben que el influencer ya tiene acceso a cosas gratis, a dinero, a marcas, a invitaciones, a fiestas y demás. Y sí, pero tienes que ser Mario Bautista, ¿no? O alguna persona que esté muy colocada. Pero trabajar en internet, yo creo que ha sido un proceso de mucha lucha. Mis amigos, tengo un amigo que hace un proyecto que se llama Cine Bonito, Osvaldo Osi, que es uno de mis mejores amigos. Y yo lo veo trabajar a él y hace unas cosas preciosas. De hecho, si se meten a YouTube y buscan pinche jabo, van a encontrar mi proyecto. Y hay un muñequito que baila, que le cambian las piernitas y es una patita de pollo. Déjame decirte que muy creativo el logo, muy creativo el diseño. ¿Quién te ayudó a diseñar eso? ¿De dónde surgió? Claro, sí. Es que hay una nueva corriente emocional y movimientos en los que los amigos ayudan para que los proyectos de tus amigos florezcan. Es el caso de Natalia Lafourcade, que ayudó a Carla Morrison y a Juan Manuel Torreblanca a hacer música, en el caso de la música. Y en internet hay muchos proyectos de gente que está haciendo internet que entre todos ayudan para que esto florezca. En este caso, Ozzy es un diseñador gráfico también increíble. Y nos sentamos a platicar, comimos algo y le dije, quiero esta idea. Entonces, él empezó a trabajar y yo le decía, quiero que aparezcan patitas de pollo. Y él lo creó de esa forma, lo concibió muy chistoso porque aparte, no sé si se han dado cuenta, soy un unicornio porque me gustan los unicornios. Me gusta el color, me gustan los arcoiris, me gusta que las cosas tengan vida. Y nos basamos en eso. La música, por ejemplo, es de un amigo que se llama Alonso Cortés, que tiene un proyecto que se llama Camper, que la canción embona perfectamente bien con lo que queríamos decir. ¿No has visto que se mueven mis pies cuando sueño que canto? Es como ese contraste de, pues, no tienes pies, pero cuando sueñas, puedes tener lo que quieras. Entonces, es un proceso bien largo y amigos que me están apoyando, César, que está editando, que es el editor, que es el que le da vida a todo el proyecto también, porque es un proceso, te digo, complicado. Entonces, en un conjunto de amistad, ellos aportan su talento y su cariño y se da pinche jabo, que es lo que ven en la computadora. Y lo mejor es que están trabajando en equipo. ¿Y qué temas tocan en estos videos o piensas tocar en un futuro? Es que es bien relativo, porque la discapacidad es un tema amplio, es un tema complicado. Socialmente vemos a un discapacitado como una persona que no puede hacer nada. Punto. Porque nos han enseñado la televisión, el cine, muchas cosas, que cuando pierdes una parte de tu cuerpo, perdiste todo. No tienes más. No eres nada. Y yo no lo he visto. Yo nací sin piernas. Yo tengo 36 años viviendo de la misma manera. Y para mí no es que no haya un límite, pero para mí es muy común llegar a un lugar y subir las escaleras. Porque desde niño lo he vivido así. Sí, claro. Hay gente que sí necesita ayuda, pero este proyecto es eso. Es un lugar o es una ventana para aquellas personas que no pueden hacer algo. O sea, que sí necesitan ayuda, pero entonces de demostrarles, decirles, sí lo puedes hacer. Sí puedes. No hay límites. Videos, bueno, hay de todo. El primer video se llama Desmitificando a la Discapacidad, que precisamente es eso, romper mitos y leyendas sobre la discapacidad. Sobre, ay, no tienen sexo, ay, no se enamoran, ay, no tienen hijos, ay, nadie los quiere, ay, están enfermitos. La palabra inválido a mí me choca. Entonces, probablemente romper etiquetas porque todos somos iguales, ¿no? Claro. Pero si usar un término que se llama personas que viven con discapacidad, que engloba un poco el que todos tenemos capacidades diferentes. Tú, yo, el camarógrafo, todo el mundo. Pero romper esos esquemas y paradigmas es el objetivo principal de este proyecto. Vamos a hacer nuestra primer pausa y enseguida quiero que regresando me cuentes más acerca de este primer programa que la verdad a mí me enganchó. Pero bueno, eso es regresando. Vamos a hacer nuestra pausa. Les recuerdo que también tenemos una página de internet que pueden, ahí pueden ver todos nuestros contenidos. Es www.imryt.org. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Voz es Personas con Discapacidad. Estamos tocando el tema de discapacidad en el mundo digital y para eso nos acompaña Jabo Alonso. Pero, Jabo, estábamos hablando acerca del primer video que trabajaste en YouTube. Tengo que confesar que tengo poquito, o sea, señora en casa bonita que va a entrar a ver los videos. Hay poquitos videos, pero pronto estamos trabajando muy duro y van a ver más. La verdad es que yo quise empezar con este video desmitificando un poco el rollo de discapacidad en el mundo en general. Sí. Porque yo que lo vivo, esto es importante y me gustaría comentarlo, todo es mi opinión, ¿no? Todo es lo que yo creo, todo es lo que yo he vivido, todo es lo que a mí me ha pasado. La experiencia. No sabemos cómo dirigirnos con alguien que tiene alguna discapacidad y nos da miedo, ¿no? O cómo tratarlo. Eso está padrísimo, es lo que me encantó del video. Creemos que las personas con discapacidad, o sea, en general, son intocables, son pobrecitos, son, no, 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 es que mira, se va a romper. No, son niños eternos. Y no es cierto, o sea, hay gente que hace cosas increíbles, yo admiro mucho a la gente ciega, por ejemplo, a la gente que es sorda. Los admiro con un respeto y un amor porque sus capacidades son diferentes a las mías, a pesar de que yo vivo con una discapacidad, ¿no? Porque al final todos somos discapacitados de una u otra forma. Sí, claro. Entonces, romper ese, acercarnos a la persona, hay un video que estoy preparando que me emociona mucho hacer porque si hay un tema que a mí me crea conflicto y sentimientos es hablar, los niños, ¿no? Yo llego a un lugar y los niños luego, luego, ¿por qué no tiene patas? Es la pregunta, la frase que siempre escucho. Entonces, quiero romper ese de cómo hablar con tus hijos sobre la discapacidad porque creemos que los niños no son tan inteligentes porque son niños y no, son los seres más inteligentes, más proidea, proactivos, pro muchas cosas. Y eso es lo que quiero hacer, como acercarnos a un tema que es común para todos de una forma más tranquila, más bonita. Digo, se piensa que porque es el tema, personas con discapacidad o discapacidad en sí, que va dirigido a este segmento. Claro. Pero no es así. Y entender que hay muchos tipos de discapacidad de gente que tú puedes ver parada, como si nada, y que tiene algo, ¿no? Entonces, va a ser un rollo ahí emocional que yo le llamo a este proyecto, a pinchejabo, le llamo cumplir pequeños sueños y ayudar a cumplir los sueños de algunas personas, ¿no? Que son mis objetivos a corto, largo, mediano plazo. No lo sé. Pero va a estar ahí lo que vamos a hacer. Entonces, hablamos de que tu canal y tus videos no van dirigidos nada más a personas con discapacidad, sino para el público en general. Yo creo que a veces nos hace falta escuchar a todos algo que nos motive, ¿no? Yo siempre, a mí me pasa muy seguido. Que la gente me dice, es que me inspiras. Bueno, si te inspiro, hazlo. Haz un cambio en ti. O sea, tú digiérelo y tradúcelo en tu vida para que lo puedas disfrutar, lo puedas hacer. Porque si no, se queda ahí. Y lo que yo trato de hacer ahora, ya luego con este proyecto, en más concreto, es eso. Atrévete. Hazlo, diviértete. No, por ejemplo, un amigo me preguntó, Javo, ¿por qué te pintas el cabello? Y yo decía, ya casi no tienes cabello. Le decía, es que cuando yo tenía 16 años, yo vivía con miedos de decir, es que la sociedad me va a juzgar porque tengo el cabello azul o verde o rojo o rosa. Y me van a ver feo porque van a creer que soy un delincuente. Eso, como las historias que mi familia me daba, ¿no? Y hoy que tengo 36, me doy cuenta que es una tontería. Que el cabello no te define. Que la ropa no te define. Te define lo que tú eres como persona. Y además nunca es tarde, ¿no? Pues nunca es tarde y siempre es divertido hacerte algo, ¿no? Entonces, es eso. En general, mi mensaje ante la vida o ante el público, ante la gente que vea mis videos, a la gente que se siente identificado, es eso. No tengas miedo de ser tú. Claro. Diviértete ante la vida porque te vas a morir. Nos vamos a morir. No sabemos cuándo. Pero en lo que te mueres, disfrútalo porque perdemos mucho tiempo en el, ay, la gente cree esto de mí. Y el tiempo no vuelve. Entonces, si tú pierdes tu tiempo en eso, estás perdido, ¿no? Disfruta la vida. Sal, juega fútbol si te gusta el fútbol. Nada, aprende a hacer una actividad artística. Pinta, canta, baila. No tengas miedo a ser tú porque al final... Tengas o no tengas discapacidad. Exacto. Tengas o no tengas discapacidad porque al final la única persona que va a estar contigo cuando te mueres eres tú. Y si tú no estás contento con lo que te llevas, ¿no? Yo lo digo en el video. No todas las personas con discapacidad estamos enojados con la vida. Mucha gente cree que dice, ay, es que está enojado con la vida porque yo le dio piernas. Y no, es como, pues no me las dio, o sea, ¿qué voy a hacer? Pues nada, o sea, no es que mañana me van a nacer, ¿no? Y así mucha gente. Entonces, este proyecto es eso, es encontrarme, demostrarme un poquito ante la gente porque no es fácil salir ante la cámara. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Que uno piensa que poner la cámara, empezar a hablar, ya. Y ya salió tu video y eres mil likes y mil views y un chorro de followers. No, es un proceso difícil, pero estoy muy contento y agradecido con la vida que me está dando la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, ¿qué representó el lanzarte a esta gran aventura? Porque sí es una gran aventura, ¿no? Empezar en este mundo. Estoy muy emocionado, muy emocionado y muy ilusionado. Ya grabamos unas cosas, anduve en bicicleta la otra vez. ¿No? O sea, nunca me imaginé que iba a poder andar en bicicleta. Por ejemplo, me invitó a un amigo a andar en motocicleta, ¿no? Entonces, probablemente, y eso voy a entrevistar a un par de ídolos de mi infancia, que nunca me imaginé conocer. Que, bueno, también otro video que vamos, bueno, yo estoy prometiendo como campaña política. Pero, por ejemplo, yo cuando era niño en la prepa, no, en la secundaria, yo admiraba a Faye. La de tú, mi complemento. Sí, sí, claro. Yo la admiraba como no tenía sueño. Yo la quería conocer. La vida me dio la oportunidad de trabajar con ella tres años. ¡Qué sorpresa! Entonces, los sueños sí se cumplen. Claro. Es cuestión de trabajar y es cuestión de echarle ganas. ¿Y qué respuesta has visto de los usuarios de internet? Ay, muchos son amigos míos, pero mucha gente que no me conocía me está conociendo a través de este proyecto. ¿Tienes alguna estadística de los likes, suscriptores? Pues, sí, porque lo vas viendo, sí, porque te va registrando, tenemos, te digo, muy poquitos. Así que, señora bonita en casa, métase, así, pinche jabo, y ya le da like y le dice, suscribe, por favor, y lo comparte. Sí, pues, hay respuesta bonita. Mi mamá se ha encargado de decir a todos los usuarios que lo vean. Pero, en realidad, lo que no quiero es que esto se desate. ¿Me explico? O sea, quiero que poco a poco tome forma y que poco a poco vayan conectando con la gente. Porque no tiene caso que hagas un proyecto así de masivo, así de mil likes y dos millones de views, si no hay un proceso de cariño y de crecimiento. Para mí eso es importante, ¿no? Como el proceso, disfrutarlo y que la gente se identifique en el punto que se tenga que identificar. Porque si no, no sabe, ¿sabes? Es como comprar comida ya hecha, precalentarla y comértela, ¿no? Lo rico es picarla, los ingredientes y saborearla al final. Javo, vamos a hacer otra pausa y enseguida continuamos hablando de este tema. Estamos hablando con Javo, Javo Alonso, de la discapacidad en el mundo digital. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Estamos de regreso en Voz Es. El tema que estamos tratando el día de hoy es discapacidad en el mundo digital y nos acompaña Javo Alonso. Quiero darles el número de producción para que se pongan en contacto con nosotros, nos manden temas, nos hagan comentarios. El teléfono es 243-6200 extensión 184 y 188. Javo, platícanos más acerca de los videos que estás haciendo. Tengo una duda. Tus videos son también para personas con discapacidad. Pero hay quien no puede escuchar, no puede, pues sí, ver. Entonces, ¿estás pensando para todos las personas que tienen discapacidad? Sí. En realidad, pues vamos empezando. Así que con el paso del tiempo iremos mejorando y agregando cosas. Me encantaría leer los subtítulos. Mira, no lo había pensado. Pero sí hay algo que yo estoy peleando y es tomar un curso de lenguaje de señas porque me parece importantísimo que todos los lugares haya una carta de braille, escrita en braille, y una persona que sepa el lenguaje de señas. Eso sería lo más incluyente y es uno de los objetivos que estoy así. Tengo amigos que tienen restaurantes y les dije, voy a ir a otro restaurante, pero por favor, haz esto. O sea, como crear ese vínculo de integración real. No, porque mira, somos medio hipócritas porque, ay, ya tenemos rampas, ya, ta, ta, ta. Mira, mi lugar es bonito porque, pero en realidad no tiene un completo acceso, ¿no? O sea, es increíble ver un lugar donde hay una carta. El braille es súper complicado. Es admirable. Por eso tengo que admiro mucho a la gente que no ve, por ejemplo, ¿no? La otra vez tomé un pequeño cursito de braille y no pude, me volví loco. O sea, de verdad no pude y lo admiro y lo respeto mucho. Sí, claro. Pero sería ideal para que seamos un país. Es que todos los días vemos, ahorita que están las campañas políticas, qué bonito, pero yo escucho, es que quiero un cambio, es que el país. Y nunca he escuchado a alguien que diga, voy a ayudar para que este país sea integral, para que todos tengamos un lugar donde sentirnos a gusto. Inclusivo, un lugar inclusivo. Incluyente. Entonces, cuando eso pase, vamos a entender que como personas la tenemos ganada. Porque a veces, por ejemplo, yo antes usaba el metro, yo uso el metro, manejo, pero también uso el metro. Y me gusta mucho viajar en metro, me divierte. Entonces, yo antes pedía a favor, no puedo ayudar con la silla. Entonces, podía pasar una hora y nadie me ayudaba. ¿Cómo crees? Entonces, hasta que dije, a ver, no, yo lo voy a hacer. Entonces, ahora yo bajo y subo la silla, solo. Entonces, ese tipo de cosas, hasta que uno no decide dar esos pasitos, no pasa. Entonces, sí, sería muy lindo más adelante tener un intérprete para poner, o subtítulos. Y eso es un proceso. El internet, en el internet se vale todo. Entonces, lo bonito de esto es que te da la oportunidad de aprender y de mejorar. Y es que es la magia. Es la magia del internet, porque puede llegar a más partes del mundo. La televisión es hermosa. Yo también hago televisión. La televisión es mágica, la radio es mágica, pero el internet te da la oportunidad de fusionarlos y de transmitirlos en tiempo real, si quieres, a todo el mundo. ¿Y has encontrado algunas limitantes para las personas con discapacidad justamente en el internet? Pues, yo supongo que debe haber, o sea, por ejemplo, la gente que no ve, ni tanto, ¿eh? Tengo una amiga que no ve y tiene una aplicación que le habla al teléfono y el teléfono empieza a escribir el texto literal, textual, y manda los mensajes. O a lo mejor si es una tontería y estoy de inventado, pero a veces siento que ella, es que bueno, también ella no ve desde que nació. Entonces, para ella sus otros sentidos le han despertado cosas que la tecnología le han ayudado. Yo creo que la tecnología te ayuda, ¿no? En mi caso, pues, no, porque realmente mi uso de las redes sociales o de internet es muy palpable. Sí, claro. Pero supongo que debe haber limitantes para algunas personas que a lo mejor no tienen dinero para tener un teléfono con la capacidad de... Para almacenar. Claro, de almacenamiento, tener una aplicación, ¿no? También vi algún documental de un amigo que hizo sobre un señor que no veía y él tenía un teléfono común y él lo marcaba y hablaba y se grababa y se escuchaba. Yo creo que la tecnología nos puede dar esa oportunidad de crecimiento. Nada más que tenemos un teléfono para el WhatsApp y cosas así muy comunes, pero yo creo que deben haber aplicaciones increíbles que te pueden dar esa oportunidad. Incluso tú que puedes, que tienes tus sentidos activos, practicar, ¿no? Un día es interesante esa dinámica de vendarte los ojos y andar por tu casa, reconociendo. ¿Cuál tú crees que sea la importancia de utilizar YouTube, Facebook, Twitter para difundir este tipo de temas? Yo creo que en general hay temas que nos interesaría difundir. El problema es que hay cosas tan mediáticas y tan efímeras que es lo que nos enfocamos, que perdemos el hilo, ¿no? Al final yo creo que en mi caso poder presentar lo que puedes hacer o lo que yo vivo al final, porque es lo que yo vivo todos los días. Yo no les vengo a contar una historia de amor ni de nada. Es algo que yo vivo todos los días. Para mí es muy común ver cómo la gente me ve raro cuando llego a un lugar, cómo los niños se sorprenden. Hace poco fuimos a un lugar de brincar, brincolines, y habían miles de niños. Y bueno, al final yo llegué así de, uy, qué miedo, me van a ver los niños. Y al final todos querían jugar conmigo. Todos querían salir en mi equipo de quemados, todos querían brincotear conmigo ahí, se acercaban y me abrazaban. Entonces, es eso, acercar lo que yo soy y lo que cualquier persona, porque hay muchas personas con la misma historia. Yo creo que es cuestión de actitud y tú tienes una actitud muy positiva y eso se nota. Fíjate que no soy positivo porque odio el positivismo, pero sí soy una persona real. Para mí eso es importante, que la gente sea real, que sea positiva o negativa, porque al final puedes tener un mal día y también se va a estar enojado. Claro, dejarse sentir. Porque hay gente que todo el tiempo está feliz y qué padre, pero yo creo que los seres humanos tenemos esa dualidad de poder estar bien mal, ¿no? ¿Dónde pueden buscar tus videos? YouTube, búsquenle ahí en la lupita, le ponen ahí, pinche jabo, separado. Sé que suena feo y suena a grosería, pero no lo es. Es que siempre mis amigos, ay, pinche jabo. Yo hago danza aérea en telas, me colgaba a ocho metros, ya no, porque me las cimé las muñecas. Entonces, me subía a ocho metros, entonces cuando llegué con mis amigos le digo, pues es que hago danza aérea, entonces, ay, pinche jabo. Javo, tenemos el tiempo limitado, nos tenemos que ir, pero que te busquen en YouTube. Sí, en YouTube, como pinche jabo, Instagram, pinche jabo, Twitter, pinche jabo y Facebook, pinche jabo. En todos lados estoy como pinche jabo. Bueno, muchísimas gracias, Javo, por estar aquí con nosotros. Esto fue Vos es, yo soy Carla Vásquez y nos vemos para la próxima. Vos es, yo soy Carla Vásquez y nos vemos en el próximo video.